La mañana de este lunes se suscitó un hecho de tránsito por inmediaciones de la avenida Víctor Paz, cerca de la zona universitaria, donde lamentablemente un motociclista perdió la vida. Bueno, escuché, porque yo estaba aquí guardando mis herramientas, y escuché el choque. Me di la vuelta y el joven ya estaba tirado ahí donde estaba hace unos momentos, y un auto blanco fue el que lo chocó. El auto blanco parece que quería cruzar de aquí en dirección hacia allá, y el joven, no sé si estaba con exceso de velocidad, pero cuando lo chocó voló directamente hasta ahí, y no se movió más, y empezó a botar mucha, mucha sangre de la cabeza, creo que era, y hace como una media hora ya ha fallecido ya. Y las personas estaban aquí alrededor, han llamado a la ambulancia, a la policía, para que vengan a ver su situación, pero falleció desafortunadamente. La policía inició las investigaciones correspondientes. Al momento, el conductor del vehículo se encuentra aprendido. Se ha protagonizado un lamentable hecho de un accidente de tránsito, aquí en la avenida Víctor Paz, y en Checalle General Sosa, donde un vehículo que conducía una motocicleta y otro, un vehículo automóvil, color blanco, habría impactado en la intersección, y producto de este hecho, el conductor de la motocicleta habría perdido la vida por las contusiones sufridas en el hecho de tránsito. Tuviera la preferencia el conductor que estuviera circulando por esa avenida. Sí, está aprendido el conductor del vehículo blanco, y está siendo conducido a oficinas de tránsito, y seguramente se va a poner al conocimiento del Ministerio Público para que se haga una investigación a detalle y poder establecer la responsabilidad de cada conductor.